Tenemos nueva banlist que ha salido de forma imprevista y que solamente toca una carta Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y además de lo de la banlist vamos a estar viendo un poco de la información de las finales de la Copa KC Pero eso vamos a verlo al final ya que no todo el mundo va a participar, esto simplemente es para ver como van a jugar con los decks y bla bla Así que vamos a ver lo de la banlist que es el asunto de este video Lo primero es, como ya les había comentado antes, para una banlist siempre se necesita una actualización del juego por parte de la tienda Eso quiere decir por parte de la App Store o de la Google Play Pero esto siempre y cuando vengan cambios en habilidades En esta ocasión no hay ningún cambio de habilidad, por lo tanto no se requiere una actualización del juego Entonces esto ya es la evidencia de lo que ya les había comentado antes Que solamente cuando hay cambio de habilidades es cuando se necesita una actualización Bueno, entonces esta nueva banlist se aplica para el día 20 de agosto Y esta nueva banlist nada más toca una sola carta Vamos a ver cuál es la carta limitada a 3 vacaciones de artibrujas Y la razón por la cual la están limitando es para que los decks artibrujas no tengan acceso a cartas genéricas limitadas a 3 Eso quiere decir, en realidad es simplemente para que no se combine con el engine de los luminosos Ya que el engine luminoso también tiene la carga de la caballería, creo que se llama La carta mágica de los luminosos a 3 Entonces prácticamente con esto si lo quieres seguir combinando lo podrás seguir haciendo Nada más que tendrás que reducir tus copias de la caballería junto con tus copias de las vacaciones artibrujas Las vacaciones creo que ya se usaban a 2, pero la caballería se usaba a 3 Entonces ya con eso supongo que se usaría a 2 la caballería y a 1 las vacaciones Pero bueno, creo que eso ya es un poco más complicado Y con esto muchos están diciendo que esta es una banlist de emergencia Y pues la verdad es que es sí y no Generalmente se dice que es una banlist de emergencia cuando tocan un deck muy rápido Pero como ya conocemos, economic casi nunca toca decks antes de los 2 meses Eso quiere decir que si la caja no salió antes de 2 meses, no debería estar siendo tocado Entonces vamos a ver cuando salió la caja de las artibrujas Witch Sorcery Veamos aquí en información, podemos verlo El 17 de junio Eso quiere decir que para el 17 de agosto estaría cumpliendo 2 meses Y la banlist es aplicada al día 20 de agosto Por lo tanto justamente son nuestros 2 meses entre que salió y la banlist Así que por este lado no es una banlist de emergencia Pero podemos decir que es una banlist de emergencia Por el hecho de que no quisieron esperarse a sacar una banlist real junto con más cartas Sino que apenas cumplió los 2 meses y dijeron Sabes que esta cosa ya teníamos planeado tocarla Pero debido a que todavía no tenía los 2 meses, pues tuvimos que esperarnos Entonces por ese sentido podríamos decir que es una banlist de emergencia para las Witchcraft Y con eso podemos decir que Bueno, me lo estoy diciendo que sí, efectivamente Witchcraft sí es muy poderoso Y por eso lo estamos tocando La cual habíamos mencionado desde que salió la filtración El deck de las Witchcraft iba a ser muy bueno Desde el primer día, desde el primer minuto con el pack opening Todos los que me preguntaban si valía la pena la caja También les decía sí En mi opinión sí valía la pena la caja por las lolis Inserten meme de Maynard y Bruja desde la cuna Bueno, eso es todo lo de la banlist Como dije nada más es una cartita Y ahora nos vamos a lo que es la información de la KC Bien, aquí ya hay muchas cosas que ya sabemos Las finales van a ser el día 29 de agosto Van a usar 3 decks Pero ahora tenemos un poco más de información Acerca de los decks que van a usar las personas Y esto es que nada más pueden tener 3 copias de la misma carta entre sus decks Eso quiere decir que si estás usando 3 copias de la esclusa En un deck ya no puedes tener más esclusas en los demás decks O lo que puedes hacer es poner una esclusa en cada uno de tus 3 decks Y listo Lo mismo pasa con las cartas limitadas a 1 y a 2 Hay una carta limitada a 1 y la pones en un deck Ya no lo puedes usar en otro deck La verdad es que está muy bien Así hacen pensar más a los bolistas Y no es spam de staples Así que muy bien por esa parte Y también, bueno, es lo que entiendo de este penúltimo punto Que nada más pueden incluir cartas Que solamente se puedan obtener una o dos copias De la misma manera Por ejemplo, los Infernities Nada más puedes tener una copia de la carta Counter No puedes poner esa única copia que tenemos en el juego En los 3 decks Sino que nada más puedes tener una sola para los 3 decks Entonces ahí tienes que tener cuidado Y también lo último que se me hizo un poco interesante Es que no se van a poder usar cartas, personajes o habilidades añadidas Después del 8 de agosto Eso quiere decir A partir de mañana todo lo que salga en el juego Ya no lo van a poder usar estas personas Eso quiere decir Aigami va a salir creo que unos días antes de que empiece en estas finales Por lo tanto no van a poder usar Aigami Ni tampoco la minicaja que tal vez salga antes de que sean estas finales Así que son dos factores muy grandes Que tal vez ni siquiera hagan nada Pero que sí, le están quitando de opción a los jugadores Ya no va a poder haber nada sorpresivo en este torneo Lo único diferente es lo de la banlist que acabamos de ver Ahí sí tendrán que respetar que la magia artibruja va a estar limitada a 3 Y creo que eso es toda la información importante Para nosotros que seríamos los espectadores Para los participantes, para los que estén en los 16 mejores Sí les recomiendo mucho leer todas estas reglas Para que estén al tanto Especialmente lo de las páginas que les van a poner Durante cierto periodo para poder subir sus decks Y también las páginas de emparejamiento Bueno, eso era todo por este video Díganme ustedes que opinan en los comentarios Acerca de lo que es la banlist Díganme si creen que es justa O si creen que es un poco injusta para este deck Ahora sí me despido Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!